Me da mucho gusto estar con ustedes y ser partícipe de este proyecto que tiene la Pastoral Juvenil. La cita bíblica que yo elegí es tomada de la carta del apóstol Pedro, del capítulo 1, versículo 2 al versículo 11. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de Aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas, nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza, la firmeza con el conocimiento, el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia, la constancia con la piedad, la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Palabra de Dios Pues bien, esta es mi cita bíblica, yo creo que se me hizo muy apropiada a esta cuaresma, para este tiempo, pues nos invita a ser parte de este camino, de este proceso que tenemos como cristianos, Y pues, de alguna manera, lo que más me deja es que no solamente tenemos que vivir del puro amor por el servicio, puro amor a Cristo, y estar activos en nuestra comunidad, sino que también el apóstol Pedro nos invita a obtener el conocimiento, a saber por qué estamos haciendo las cosas y no solamente andar navegando en esta comunidad, pues, sin saber lo que hacemos. Y pues la invitación que nos deja es que investiguemos, que conozcamos, buscamos que podamos saber más de Jesús, de nuestra iglesia, de todo lo que encierra en ella, y todos los misterios y todo el tesoro que hay en ella, y pues, ojalá que les guste, y pues bueno, yo reto a Víctor Manuel Patricio, a Salma Echeverría, a David Rizo, y a Guadalupe Rodríguez, a que sigan en este proyecto, en esta muy bonita actividad, y pues me despido salvándolos, y próximamente por ahí nos vemos. Hasta luego.